Vamos a ver la prueba de oro, vamos a ver qué tanto rebotan. ¿Escucharon? ¿Le alcanzas a ver? ¿Qué onda cachorros? Pues ya saben, estamos aquí de vuelta. Ya saben que hemos tardado un poquillo, pero nos tienen aquí limitados un poquito, la familia. Esto no es a lo que nos dedicamos 100%, pero esto es obviamente de corazón para ustedes porque nos lo piden. Y la verdad es que nos pegan el corazón cuando nos dicen, hace mucho que no suben un video, ya suban uno. Y pues bueno, estos son los Micro Delta X. Para niños, pros que están buscando una disciplina, una competencia o un nivel más alto de patinaje. Estos son patines de slalom. Estos patines definitivamente son pros. ¿Por qué son pro? Número uno, son de fibra de carbono. Número dos, el estilo de la bota. ¿A qué me refiero con el estilo de la bota? Sencillo. Se vuelve una bota que es de una sola pieza, es decir, unibody. Esto nos limita o nos ayuda, se puede decir así, en el movimiento del pie que no tenga tanto traslape de lado a lado, arriba hacia abajo, como en una bota urbana. Es decir, cuando alguien busca el alto desempeño, ya sea en patinaje de velocidad, artístico o en la nueva disciplina que es el freestyle slalom, definitivamente este tipo de botas es lo que nos va a ayudar al 100%. No importa si eres niño o adulto. Como podemos ver, tiene un diseño muy estilizado, como dirían aquí en el norte, exquisito. Y sí, porque se hace como para chuparse los dedos, exquisito. Definitivamente, los colores que escogió la marca para una configuración y un diseño de niños, pues nos tiene definitivamente vuelto locos. Nos gusta, se hace muy llamativo a la vista. Todo lo que tiene esta bota son cosas que ya conocemos en el mundo del freestyle slalom, cuando se habla de patines de alta gama. Un frame rockeado, o sea, totalmente en banana. Ruedas pequeñas, obviamente para niños. Son ruedas de alto rebote. Podemos ver todos los detalles de la marca, el nombre del modelo, aquí dice micro. Sus broches de Spyder con el acabado tornasol, la verdad es que nos trae vuelto locos. Estoy seguro, como esta marca fabrica o tiene sus componentes casi en el mismo lugar o en el mismo lugar que otras marcas como Ceba. Definitivamente te puedo decir, y me atrevo a decir por el diseño y los acabados que tiene aquí, que es básicamente los mismos materiales del espuma interior, que es muy cómoda y también es antibacterial. Esto te ayuda bastante en los intervalos de limpieza, son muy buenos, y más en niños, definitivamente. Entonces, podemos observar también que viene con su tornillo de cuff. ¿Esto qué quiere decir? Que si en algún momento, esto a mí me rompe la cabeza, porque si en algún momento tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero cambiar el estilo de mi patín y quiero un cuff, se lo puedes agregar, es buenísimo eso. Simplemente tendrías que cambiar tus, pues más bien retirar tus broches y el cuff ya estaría integrando lo que es básicamente el broche milimétrico superior y pues cambiaría totalmente. Igual, si a alguien se le antoja, estaría muy bueno, nos lo puede pedir y se lo podemos conceder, eso no es problema, eso no nos impide nada. Aquí con dinero bailamos. El perro. Doberman's case shop. Oye, chicos, también quiero decirles que estamos bien contentos porque hemos cambiado un poquito la imagen que tenemos hoy en día en la tienda y entre ellos podemos ver que ahora somos skaters. Sí, somos patinadores, siempre lo hemos sido, ustedes los que nos conocen, los que me conocen personalmente saben que patino y todo el crew patina. Entonces, somos patinadores de verdad y estamos aquí para ustedes, somos expertos en patines y ya saben que Patina Monterrey está en todos lados, en México y en el mundo. Volviendo a los patines, podemos ver todo lo padre que trae este diseño, definitivamente me gusta el frame, me gusta este detalle como de cebra. Yo alcanzo a ver, o sea, el diseñador alcanzo a ver su intención, su objetivo, en donde quiso plasmar algo de la naturaleza y prácticamente es lo que les digo, o sea, una cebra. Yo alcanzo a ver aquí una cebra con colores muy pink, muy coquetos. La verdad es que sí, sí me alcanzo a notar eso. No sé si estoy bien, como saben el arte es subjetivo y este es un diseño, ¿no? Entonces cada quien lo interpreta a su manera. Dice Fabi que como velocidad y sí, como delta X, ¿no? Sale una velocidad en este ángulo. Está muy padre, la verdad es que sí tiene un muy buen diseño plasmado en el patín. Una mariposa también, comenta Fabi, muy bien, muy bien, muy bien. Ustedes comenten, comenten qué otra impresión les da de la naturaleza porque definitivamente para mí tiene plasmado en el diseño. O sea, la intención del diseñador fue la naturaleza, algo rápido, algo que inicia, ¿no? Que inicia o que termina, por eso la X, inicia y termina. Está muy padre. Entonces vamos a hacer el review como lo hacemos normalmente, que es de arriba hacia abajo para hacer todo el análisis del patín. Podemos observar y sentir, oh, no se los he dicho, pero estos patines son ajustables. ¿Y cómo es que son ajustables unos patines de fibra de carbono? Con plantillas, como lo han hecho antes. Entonces, vamos a, primero, vamos a lograr meter la mano porque sí está complicado esto de la talla chiquitita. Porque, déjenme decirles, esta es la talla más pequeñita que tiene la marca, que es un 18 al 20. O sea, 18 al 20. O sea, tu morrito de 80 centímetros, 70 centímetros de altura para poder patinar, o tu morrita, está bien padre. A ver, tenemos seguro. Ahí está. Salió una. 30 años después, soy blue. Listo. Como ven, son tres plantillas, son tres tallas. Tres plantillas, tres tallas. Esta es la más grande, esta es la que va hasta abajo. Esta es para cuando la niña o el niño ya calcen la talla máxima del patín, que viene siendo un 20 aproximadamente. Y cuando son 19, 18, es en esta forma como va la plantilla, aquí adentro. Básicamente, así es como lo podemos observar. Es de esta forma como van las plantillas por dentro. Es muy importante que cuando se lo pongan, asegúrense, papás, que este patín esté completamente bien asentado en las plantillas, porque si no es un problema, definitivamente vamos a poder sentirlo y le puede lastimar al niño. Eso es bien importante. ¿Va que va? Muy bien. Seguimos. En la parte de la lengüeta, como en los patines de grandes, los patines de niños grandes o de niñotes, dirían por ahí mi mamá, pues igual una lengüeta alta, que lo podemos observar, para cuando hagas esos trucos de toe, te dé ese soporte en la espinilla. Tiene un acolchonamiento, la verdad, se siente maciza la lengüeta, está rígida, no es muy flexible. Por ejemplo, yo tengo unos tricks carbon, aniversario, y la verdad es que se siente la lengüeta muy acolchada, pero muy flexible. O sea, como que yo sí hubiera deseado que tuviera esa rigidez, definitivamente. Yo aquí puedo observar esa parte, viene con el doble soporte. Mis tricks tienen ese problema, que la lengüeta tiende a bajarse, y eso, pues como pueden observar, se vuelve un problema, incomoda. Entonces, tienes que estar parando tu entrenamiento, o tu sesión de patinaje, y volver a ajustar de nueva cuenta. ¿Esto cómo nos ayuda? ¿En qué ayuda? Pues bueno, con los mismos agujetas estamos sosteniendo la lengüeta en dos puntos, en lugar de un solo punto. Que en otros patines de otras marcas, solamente tiene un punto que es en la parte superior de la lengüeta. O sea, podemos ver también los detalles en hule, que esto tiene un doble propósito, aparte de que sea decorativo y estético. Es protección, o sea, yo lo veo aquí y está protegiendo directamente al broche. Definitivamente es algo que es para proteger, me gusta. Y en la parte exterior e interior, viene también con estos hules para la abrasión al momento. Un impacto, esto está muy bueno. Déjenme les presumo. También tenemos loguito atrás. Los que habían visto el logo, y no lo saben, ese logo, esa parte del logo, significa las cuatro ruedas de cuando patinamos. Y vamos en movimiento. Aquí está. Ya lo saben ahora. En la parte de atrás vemos una malla. Es una malla en donde podemos tener flexión en la parte del talón de Aquiles, en el tendón. Es algo que te da esa flexión mejor. Y a diferencia de otros modelos, que es una Y en la parte de aquí, este es una U que envuelve toda la parte del talón de Aquiles. Te da una sensación de mayor rigidez y al mismo tiempo es un patín mucho más rígido que otros sin llegar a tener o necesitar el cuff completo, ya sea de plástico o de fibra de carbono. Bueno, definitivamente. Ahora, en la parte de abajo, pues bueno, estoy seguro, no lo tengo que medir, pero estoy seguro que esto de aquí, el anclaje son 165 milímetros. Este modelo específicamente viene con un frame de 202 milímetros de longitud, de barreno a barreno en la parte exterior y con ruedas de 68 milímetros en las cuatro. Como les dije al principio del video, este es un frame rockeado porque lo queremos para slalom, es para freestyle slalom. Definitivamente, si tú lo quieres usar para otras cosas, lo vas a poder usar. Niño, niña que me estás viendo, lo puedes usar para otras cosas. Definitivamente, eso no es problema. Y tu papá también lo está viendo tu mamá. Este video, enséñaselo, dile, mira hijo, este es un patín, ¿te gusta? Hay en color azul y hay en color negro para los chicos o las chicas, no importa. La verdad es que ya hoy en día eso no importa. Tiene valeros AVEC 9, déjame ver. Dice Pro 9, probablemente son propietarios. Yo les voy a decir algo. Por ahí una marca me comentó que todos los valeros son lo mismo, todos AVEC 5. Salvo algunas excepciones, si el diseño o los materiales hacen que suba de nivel, solo le cambian las tapas. Y por ahí creo que hay bien poquitos fabricantes. No lo sé. Privilegio de la duda. No lo sé. Lo que sí les puedo decir es que estos valeros, tenemos más de un año veniéndose a la tienda y la verdad es que están buenísimos. Como podemos ver, giran bastante bien. También son Pro 9, como una AVEC 9 o un IL-Q 9. Las ruedas, vamos a hacer la prueba de oro, vamos a ver qué tanto rebotan. ¿Escucharon? Eso quiere decir que rebotó un buen. Como quiera le vamos a hacer la toma de... Del brinco para que vean qué tal. Y lo hacemos en cámara lenta. Bueno, ya casi terminamos. Es un video medianamente corto. El frame definitivamente es de aluminio. Es de aluminio. El patín yo creo que se los voy a pesar también y les voy a poner cuánto pesan. Pero estoy seguro y a mano te puedo decir que hubo un kilo o doscientos. Hagan sus apuestas. Hagan sus apuestas. Ustedes me dicen si sí latinamos o no. A ver qué nos ganamos. Ustedes comenten. Bueno chicos, básicamente sería todo. Si algo se me pasó, no duden en preguntar o comentarlo. Y definitivamente vamos a estar aquí para ustedes. Para que necesiten toda la línea de micro, lo que necesiten. Lo que vean en su página, lo que vean en videos, en RIS o en nuestra página. Se lo podemos conseguir. Vamos a estar publicando nuevamente cómo va a ser el sobrepedido ahora. Para lo que vayamos requiriendo cada quien. ¿De acuerdo? Vientos, entonces con eso terminamos. Estamos muy felices. Y hasta la próxima chicos. ¡Ajá! No se vayan. Y sigan aquí viendo más videos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!